Debemos de pensar en que iniciemos temprano con un comité organizador porque debemos de saber que nosotros tenemos que buscar otro tipo de financiamiento. Si estos financiamientos de las instituciones públicas no han dado la espalda en algún momento, debemos de pensar en lo que son los bancos nacionales, esos intercambios culturales que están en los bancos. Y los bancos inician presupuestos todos los inicios de año. Y los atabales es una actividad fija en noviembre. ¿Qué pasa? Los presupuestos ya están medio agotados. Y no hemos analizado a nivel de lo que es la parte económica con respecto al financiamiento de los atabales. ¿Qué pasa? Los atabales comienzan a iniciar una jornada de búsqueda en octubre. Cuando llegan esas cartas de solicitud, ya esos presupuestos están en su última fase. Pensando en lo que es el pago de doble sueldo y actividades navideñas. Entonces yo pienso que lo que más debe de Jordán, lo que dice Pablo Esteve, cogerle lo que dijo, yo creo que los atabales ya están en la mano de San Cristóbal Pablo. Los atabales están en la mano del país. Ya nosotros, se nos ha ido de la mano esta actividad que inició Josimeón como un ensayo. Sí. Una velación. Una velación. Yo debo decirle que nosotros somos familia oriunda de este tipo de actividad porque... ...